La historia de Chichimecas y Tarahumara Se me ocurrió hacer una obra en la cual Primero, Yuxta ponía el canto de los Chichimecas Que es muy poético y muy dulce Con el aspecto de pulsación rítmica Mucho más violenta de los Tarahumaras Que son unos indios no tan dulces Más agresivos Y que ese contraste, sonoramente, me interesó mucho Y al mismo tiempo daba como una especie de mensaje Porque vamos a escuchar un extracto Porque la obra es una obra electroacústica Que yo hice en París En el Centroamericano De Música Electroacústica Que dirigían dos chilenos en ese entonces de París Y en el YRM Que es el grupo de recherche musical De búsqueda de investigaciones musicales Que dirige Pierre Schaeffer En la VRTF, en la Radio Televisión Francesa A la cual yo fui a trabajar también Hice toda esa obra Y la estrené en el Centroamericano de París Como mensaje de que en el fondo, al final Gana la poesía Es decir, son los chichimecas en lo alto De la montaña En la proyección al espacio Y a lo lírico Que gana sobre el aspecto más violento Y más, digamos, en el mano a mano Así de la lucha Entonces, eso compuse en París Y como decís tú Con una gran nostalgia de América Latina Pero al mismo tiempo Contenta de poder manejar Todos sus aparatos en París Porque eso nos pasó a los compositores Cuando pudimos llegar a esas grandes ciudades Y poder manejar todo ese material Ahí sí, como pez en el agua Así que esta composición Entonces del año 76 Escuchémosla ¡Gracias! Iglesias! ¡Gracias! ¡Pues cómo estás! ¡Gracias! ¡Regracias! La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia